En el río azul donde vivo yo, en la blanca luna donde se mira el sol, se refleja el mundo esta noche quieta, bajo las estrellas que alumbran el silencio. Un papel en blanco me hace pensar, si vale la pena escribir aún más, si esto que yo siento cabe en la hoja, si no es mejor ascender hacia la luz. Sacarse el peso de las palabras, romper cadenas de vanidades, comer el pan que baja del cielo, y nos tomarán de la mano un día sin quererlo, para invitarnos a ascender hacia la luz. En el andar de este azul camino, sé menos que antes en cada paso andado. En el buscar tanto por afuera, me encuentro solo con mi respiración, llenándome de lo que está ausente, vaciándome de lo que he aprendido. Desde mi otra orilla, los que olvidaron, los invitaré a subir hacia la luz. Sacarse el peso de las palabras, romper cadenas de vanidades, comer el pan que baja del cielo, y nos tomarán de la mano un día sin quererlo, para invitarnos a ascender hacia la luz. Sacarse el peso de las palabras, romper cadenas de vanidades, comer el pan que baja del cielo, y nos tomarán de la mano un día sin quererlo, para invitarnos a ascender hacia la luz. En el río azul donde vivo yo, en la blanca luna donde se mira el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!